Música Bueno chicos, vamos a hablar ahorita de lo que viene siendo el Wild Silver, sus características Quay Silver o Silver Quay Bueno, en cuestión de algo En cuestión de la tonalidad, bueno manejamos dos colores, lo que viene siendo el negro y el blanco Otra característica principal, golilla completamente roja En este caso pueden ver aquí en la atrás de la orejita está un poquito blanca Pero le va pegando bastante bien la golilla Viene bastante limpia, solo con este Aquí en este ejemplar por ejemplo podemos ver que le falta vaquerilla Pero igualmente la vaquerilla debe de venir igualmente negra Preferiblemente más caída, pero bueno Lo que viene siendo el pecho como el escudo del ala y esta partecita Tiene que ser blanca completamente Una tonalidad bastante blanca Tenemos este otro ejemplar Que también es un Wild Silver La cola es completamente negra Aquí las cubretimonelas también deben ser negras completamente Si se dan cuenta Bueno, que la imagen está un poco pixelada Aquí esta parte del ala está completamente blanca Viene limpia en este caso, en este ejemplar Tiene la espaldilla blanca también Y el pecho debe ser completamente blanco Entonces básicamente en cuestión del gallo No es muy difícil de ver sus dos características O sus tres características básicas del gallo Su golilla negra, vaquerilla negra, cola negra La mitad del ala debe de ser blanca Pecho blanco Espaldilla también blanca Y esta parte del ala debe de ser negra Como lo está marcando en este caso Vamos a ver otros ejemplares En este caso tenemos otro Wild Silver No está tan marcado Y en este caso pues las Estas baquerillas no están completamente negras Ni las cubre Más bien dicho las cubre Las cubre timonelas No están muy Muy marcadas Estas deben ser negras completamente Aquí le está cayendo también la vaquerilla blanca Entre blanca y negra No debe de ser así Se dan cuenta en esta cuestión También el gallo presenta en la golilla Tonos blancos Entonces eso no debe de ser No digo que no sea un Wild Silver O que no sirva Claro que sirve Simplemente que tienen que trabajarlo Con una gallina que venga más marcada En este caso no sé muy bien Cómo debe de ser la gallina Wild Silver De hecho nada más tenemos Una gallina Wild Silver Que está saliendo ahorita con un ejemplar Miren aquí tenemos otro Este viene un poquito más marcado Se nota lo blanco del pecho Se dan cuenta La golilla Debe de llegar igualmente hasta el hombro del ala Está cayendo bastante bien Tiene un ala un poquito manchada de este lado Pero va bien Está marcando la vaquerilla negra La cola está completamente negra Se dan cuenta Este viene siendo un buen ejemplar Igual para trabajar Y bueno Se dan cuenta la gallina Viene más o menos Yo conozco a el Silver Realmente no tengo experiencia Nunca he visto una gallina Me estoy guiando por lo que encuentro en internet Pero en el cual normal La gallina es completamente negra Quiero pensar que aquí también Debería de ser negra La gallina con blanco en el pecho Para que no No pinte más de blanco En la vaquerilla del gallo Por ejemplo aquí la vaquerilla de la gallina O bueno Las partes de esta parte de la gallina Pues si viene un poquito blanca Entonces yo quiero pensar que si Como obtenemos este color Realmente yo nunca lo he hecho Pero muchos están diciendo Que se cruza el Columbia Con el Lacker Fender O con eso se empieza No tengo idea La verdad es que si es un color Que yo quisiera tener en el criadero Pero pues no No lo tengo Si a ustedes Como mis suscriptores Les gusta este color Déjenlo en el comentario Si les gustó más que nada Primero Comenta primero Si te gustó Este tipo de videos Segundo Si te gusta este tono De los Coyle Silver Y bueno Yo soy NeoJack Nos vemos en el siguiente video Recuerda que igualmente Si quieres saludos Suscríbete Y dejan en el comentario Que nombre dejas Sus saludos Hasta la próxima Nos vemos en el próximo video 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 Gracias.